¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todo vaya súper bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Pre-Fest Pal Barrio. Mi nombre es Jason Corredor, soy químico de profesión y para mí es un placer acompañarlos en esta oportunidad abordando algunos de los temas de la química, como lo es el equilibrio químico y el principio de Le Chatelier. Así que si ya se tomaron su café y sus galletitas y tienen las pilas bien puestas, arranquemos de una con este tema y bueno, ¡vamos a darle! Las reacciones químicas nosotros las representamos normalmente utilizando ecuaciones químicas en las que podemos distinguir lo que denominamos reactivos, que los ubicamos normalmente en el lado izquierdo, y lo que denominamos productos, que los localizamos en el lado derecho de la ecuación. Los unimos utilizando una flecha, la cual nos va a indicar la dirección en la cual se está desarrollando la transformación química. Sin embargo, no todos los procesos químicos ocurren únicamente en una dirección. Existen procesos que pueden partir desde los productos y descomponerse para dar la formación de los reactivos. Esa capacidad de la reacción de devolverse para formar los reactivos se denomina reversibilidad y implica entonces que la reacción puede suceder en un sentido o en el otro. Cuando la reacción sucede de esa manera, va a encontrar un punto de estabilidad en el cual las reacciones que van en un sentido van a igualar a las reacciones que van en el otro. Las reacciones de formación van a igualar a la reacción de descomposición. Cuando se alcanza a este punto, se dice que la reacción se encuentra en equilibrio. A esto es a lo que denominamos equilibrio químico. Cuando es a este equilibrio químico, no solamente lo representamos con las dos flechitas, sino que además utilizamos un número, y este número es al que denominamos constante de equilibrio. De esa constante, lo que nos dice, lo que nos indica, es qué tanto sucede la reacción en una dirección o en la otra. ¿Cuál de las dos reacciones es la que está favorecida? Y para plantearla, entonces, obviamente, nosotros vamos a necesitar información de los reactivos y de los productos. Esto recuérdenlo siempre. Una constante de equilibrio es productos sobre reactivos. Siempre, siempre, siempre va a ser de esa manera. Y justamente lo que nosotros vamos a tener en la parte de los productos va a ser los productos que se nos están generando en la reacción y los reactivos en la parte de abajo. Esta relación yo la puedo representar con valores matemáticos, ¿cierto? Puedo generar una expresión matemática en la cual lo que yo hago es relacionar las concentraciones de los reactivos y de los productos que están en el equilibrio. Esta reacción tiene que estar balanceada, ¿cierto? Es decir, la estequiometría de la reacción debe cumplirse. Lo que está en los reactivos debe reflejarse en los productos. No puede haber destrucción de la materia o creación de la materia ahí en medio de esas dos flechas porque estaría violando el principio de conservación de la materia y de la energía. Entonces, cuando nosotros veamos corchetes cuadraditos, siempre vamos a hablar de concentración, ¿cierto? Entonces, utilizando esos valores de concentración, nosotros vamos a plantear nuestra expresión matemática para la constante de equilibrio y utilizando los coeficientes estequiométricos de la reacción. Esos son los valores que nosotros vamos a colocar como superíndice en esos valores de concentración. En este caso, nosotros tenemos dos moléculas de producto, ¿cierto? Que se forman a partir de una de cada uno de los reactivos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos utilizando como superíndice en la expresión de la constante de equilibrio. El equilibrio químico, por su naturaleza, por tratarse de reacciones que van en un sentido y en el otro, responde a ciertas variaciones de las propiedades del sistema. Luis de Le Chatelier, en 1884, realizó muchos estudios y se descubrió de cierta forma cuál era el comportamiento de los equilibrios químicos y lo resumió en esta conclusión que tenemos acá, donde nos dice Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Dicho de una forma más sencilla, lo que tenemos es que para una reacción química balanceada, ¿cierto? Que se encuentra en equilibrio químico, cuando yo modifico alguna de las propiedades, ya sea la presión, la temperatura, la concentración, la reacción va a responder dependiendo del factor que yo esté modificando. Es decir, en este caso yo tengo, bueno, mi reacción en equilibrio y voy a agregar reactivos. ¿Qué va a pasar? Que el equilibrio químico va a consumir esos reactivos para formar productos, para seguirse manteniendo en equilibrio. Y si puedo seguir agregando un reactivo, reactivo, y el reactivo lo que va a hacer es convertirse en producto. Eso implica que la reacción se va a favorecer en un sentido que me permita restablecer el equilibrio químico. Así lo puedo hacer muchas, muchas veces. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo simplemente... Bien, en este caso lo que yo estaba haciendo era insertando acá reactivos, ¿cierto? Y esos reactivos hacían que la reacción se desplazara en el sentido hacia los productos. ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio. ¿Qué pasa ahora si yo sustraigo el producto? ¿Para dónde se va a ir la reacción? Justamente, si yo sustraigo el producto, si lo saco del sistema de reacción de alguna manera, el sistema va a reaccionar formando un producto, es decir, va a consumir los reactivos que se encuentran en este momento en exceso para formar más producto y de esa manera restablecer el equilibrio químico. Tenemos ahí dos factores, ¿cierto? Si yo agrego reactivos, hago que el equilibrio se desplace hacia los productos. Si yo extraigo los productos, hago de nuevo que el equilibrio se desplace hacia la formación de productos. ¿Qué pasa si ahora, para mi sistema en equilibrio, simplemente extraigo uno de los reactivos? Bien, el sistema va a intentar restablecer el equilibrio reduciendo la cantidad de producto, descomponiéndolo, favoreciendo la reacción de formación de los reactivos. Y al descomponerlo, lo que va a generar es, lo que va a lograr es restablecer el equilibrio por la descomposición de ese producto. Ahí tenemos un tercer factor. La extracción de alguno de los reactivos va a favorecer la reacción en el sentido inverso, en el sentido de la descomposición, desde los productos hacia los reactivos. Hasta aquí, hemos hablado acerca de lo que podemos denominar cambios en la concentración, variaciones en el equilibrio químico que se dan debido a la modificación de la concentración de reactivos o de productos. Sin embargo, no todos los sistemas se pueden trabajar en términos de la concentración. Existen sistemas como los sistemas gaseosos que necesitan que nosotros utilicemos medidas adecuadas para ese tipo de sistemas. En ese caso, en el caso de sistemas gaseosos, necesitamos hablar entonces de la presión y del volumen del sistema. Cuando estamos hablando de presión y de volumen, lo que estamos diciendo son medidas proporcionales a la concentración de los reactivos o de los productos. Nada más ni nada menos. Funciona exactamente igual como lo que hemos hablado ahorita de la concentración, con la diferencia de que estamos hablando en este caso de presión y de volumen. Cuando hablo de que hay una alta presión, por ejemplo, en los productos, en la parte de los productos, lo que yo estoy diciendo es que existe una mayor concentración de productos en el sistema en equilibrio, al existir una mayor concentración, lo que va a pasar es que el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de los reactivos. Una alta presión significa que hay una mayor concentración y eso, o dicho de otra manera, que el volumen del sistema se ha reducido de tal forma que se incrementa la presión de esa sustancia en el sistema en total. Otra opción es que haya una baja presión. De nuevo, una baja presión lo que va a significar es que hay una menor concentración de esa sustancia en el sistema, ¿cierto? O que simplemente el volumen del sistema se incrementó de tal forma que la presión de esa sustancia se redujo, ¿cierto? por el incremento en el volumen. Y eso lo que nos va a decir es que, bueno, en el caso, en el ejemplo de los productos, que si yo tengo una baja presión de productos, el sistema va a favorecerse en el sentido de, hacia la derecha, hacia la formación de productos que me permitan restablecer el equilibrio químico. Aquí no estoy hablando nada, nada, nada nuevo, nada extraño. Como les decía, es exactamente el mismo comportamiento que nosotros observamos cuando hablamos de concentración, sino que en este caso necesitamos referirnos a los términos de presión. Lo único, un poquito más adelante, van a haber algunas charlas en las que van a tratar, abordar el tema de leyes de los gases, y ahí van a poder entender un poco mejor las relaciones entre la presión, la concentración y el volumen de una sustancia. Sin embargo, por ahora, no se me preocupen. Lo único que tenemos que tener presente es que una mayor concentración significa, perdón, que una alta presión significa una mayor concentración. Y el comportamiento del equilibrio químico va a ser exactamente igual que cuando, que como mencionábamos anteriormente, los cambios de concentración en reactivos o en productos. El desplazamiento de la reacción se va a comportar de la misma forma. Otro factor que nosotros podemos modificar en un equilibrio químico es la temperatura. Cuando hablamos de temperatura, estamos diciendo que los procesos químicos, en general, todas las reacciones químicas, implican cambios de energía para que la reacción pueda transcurrir, implica que debe haber un cambio de energía. Y ese cambio de energía puede ser de liberación o de absorción de energía. Cuando hablamos de que esa energía es de energía térmica, es decir, que es temperatura, que se manifiesta como temperatura o como calor, entonces estoy hablando de reacciones térmicas, ¿cierto? Y que, dependiendo de si la energía se libera, estoy hablando de reacciones exotérmicas, o que si la energía se absorbe, estoy hablando de reacciones endotérmicas. En el caso de la reacción exotérmica, es decir, que se libera calor en el proceso químico, yo, justamente porque estoy diciendo que se está liberando calor en el proceso, yo puedo describir ese calor o ese cambio de temperatura en los productos. Ahora, si a esa reacción en equilibrio yo le pongo calor, yo le adiciono temperatura, lo que va a hacer es que la reacción se va a devolver hacia los reactivos. La reacción se va a ver favorecida para el lado de la descomposición. Mientras que, si yo extraigo algo de calor del sistema, es decir, si favorezco esa liberación de energía por parte de la reacción, el equilibrio químico se va a desplazar hacia la derecha, hacia la formación de los productos. En el otro caso, cuando estoy hablando de una reacción endotérmica que requiere energía, eso implica que la energía se va a contar como si fuera un ingrediente más, un reactivo más en el sistema. Estoy diciendo, entonces, que si yo a un sistema en equilibrio le aporto energía en el lado de los reactivos, voy a hacer que el sistema se desplace hacia la derecha, hacia la formación de los productos. Caso contrario, si yo sustraigo energía de ese sistema, lo que voy a lograr es que el equilibrio se desplace hacia la formación de los reactivos, es decir, a la descomposición de los productos. Bien, con esta información en mente, nosotros ya podemos abordar nuestra primera pregunta de respuesta de selección múltiple. Estamos diciendo que, según el principio del Echatelier, cuando se introduce una modificación en un sistema en equilibrio, es decir, existe un equilibrio entre reactivos y productos, la reacción se desplaza en el sentido necesario para compensar el aumento o disminución de la concentración de reactivos o productos. La siguiente ecuación representa la reacción entre el monóxido de carbono y el agua en la obtención del dióxido de carbono. Nos presenta la ecuación química. De acuerdo con la información anterior, el sistema se modifica cuando se disminuye la concentración del dióxido de carbono y el equilibrio se desplaza hacia los bien. En este caso, lo primero que debería venirse a nuestra mente es la reacción química está balanceada, sí o no. Sin embargo, como nosotros podemos ver así a primera vista, no nos está diciendo valores, no nos está dando números, cifras numéricas, sino que nos está preguntando por el desplazamiento del equilibrio. Eso significa que yo no voy a necesitar balancear la ecuación. Estoy asumiendo que no necesito balancear la ecuación para poder responder la pregunta. Ojo, pero eso no siempre es así. Bien, la pregunta me dice que se disminuye la concentración del dióxido de carbono y el dióxido de carbono se encuentra ubicado en los productos. Eso, con todo lo que les conté anteriormente, significa que la reacción se va a ver favorecida hacia el lado de los productos. Estoy extrayendo un producto, por tanto, el restablecer el equilibrio químico implica que la reacción se va a mover hacia el lado de los productos para compensar esa remoción de producto que ya he realizado. Veamos las opciones de respuesta. Me dice, bueno, me decía que entonces la reacción se favorecía hacia los, ok, hacia los reactivos, no, porque me está diciendo que la reacción se está favoreciendo hacia los productos, ¿cierto? Porque se favorece la formación del monóxido, no porque me está diciendo que la reacción se favorece hacia los productos, no hacia los reactivos, por tanto, esta no sería una opción. C, la reacción se favorece hacia los productos, sí, porque se favorece la formación de monóxido de carbono, ¿el monóxido de carbono es un producto? No, el monóxido de carbono no es un producto, es un reactivo. D, la reacción se favorece hacia los reactivos, porque se favorece la formación del CO2. Aquí hay dos cosas, primero, la reacción no se favorece hacia los reactivos y segundo, el CO2 no es un reactivo, el CO2 es un producto, por tanto, ninguna de estas tres opciones puede ser nuestra opción correcta. y nuestra opción correcta sería la A. La reacción se favorece hacia los productos, sí, porque se favorece la formación del dióxido de carbono, sí, por tanto, esa sería nuestra opción correcta y nuestra única respuesta. Bien, amigos, espero haberles podido colaborar un poco en el conocimiento acerca del equilibrio químico y el principio del Echatellier. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta oportunidad y, bien, nos vemos en una próxima y esperamos que nos escriban sus dudas, todas las preguntas, lean, busquen, tómense un tiempo para revisar el video, para repetirlo, para buscar ejercicios, para buscar preguntas tipo IFES, responderlas en su casa y nos escriben, nos cuentan en el chat, nos cuentan en los comentarios de los videos, con eso nosotros sabemos qué dudas tienen y podremos colaborarles para resolverlas, para que ustedes sepan si están respondiendo bien o no las preguntas y, bueno, para que continúen muy bien con su formación. Cuídense mucho, lávense las manos, usen tapabocas, utilicen alcohol, mantengan la distancia y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Hola a todos, ahora vamos a proceder a resolver la siguiente pregunta que dice así, teniendo en cuenta una disolución de los siguientes compuestos en el agua y nos muestran estas reacciones en donde tenemos el ácido acético que se disocia parcialmente en el agua para formar el ión acetato y el ión hidróneo, también nos muestran la reacción del acetato de sodio que se disocia completamente en el agua para formar otra vez el ión acetato y el ión sodio y pues también nos muestran el cloruro de sodio que se disocia completamente en el agua para formar el ión sodio más y el ión cloruro y finalmente nos muestran el ácido nítrico que se disocia completamente en el agua para formar el ión hidróneo otra vez y el ión nitrato después dice es probable que la concentración de iones hidróneos en una solución acuosa de ácido acético disminuya cuando a la solución se le adiciona A. ácido acético B. acetato de sodio C. cloruro de sodio y D. ácido nítrico para entender mejor esto vamos a proceder a explicar el principio de Le Chatelier bueno entonces tenemos el principio de Le Chatelier en este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de la concentración este principio se aplica a ecuaciones que se encuentran en equilibrio cuando identificamos que una ecuación está en equilibrio cuando vemos estas dos flechas que indican que A más B nos producen C más D pero que también C más D nos puede producir A más B cierto y tenemos acá los reactivos y los productos entonces existen dos casos tenemos cuando se desplaza hacia los reactivos y cuando se desplaza hacia los productos así entonces cuando yo aumento la concentración de alguno de los productos es decir aumento la concentración de C o de D ese aumento hay que compensarlo cierto necesitamos gastar eso que se añadió entonces se da la reacción y se produce más de A y B cierto ahora si disminuyo la concentración de alguno de los reactivos si disminuyo la concentración de A o B esa ausencia tenemos que compensarla entonces C más D van a reaccionar para producir más de ese compuesto que retiramos y en este caso entonces se desplazaría hacia los reactivos ahora cuando se desplaza hacia los productos aumento la concentración de alguno de estos reactivos entonces ¿qué sucede? que ese aumento o esa cantidad que adicioné de más va a empezar a reaccionar para generar más de estos compuestos que son los productos cierto y compensar esa perturbación ahora si disminuyo la concentración de alguno de los productos de C o D entonces A más B van a reaccionar para que se genere más de ese compuesto que yo retiré o para compensar esa ausencia entonces así el principio de Le Chatelier nos dice que ante alguna perturbación dentro de la reacción estaba a desplazarse hacia los reactivos o hacia los productos de manera tal que se vuelva a recuperar o que se recupere el equilibrio es así que según lo aprendido anteriormente con el principio de Le Chatelier lo que deberíamos hacer si queremos disminuir la concentración del guión hidronio es desplazar la reacción hacia los reactivos hacia el ácido acético y según el principio de Le Chatelier a la vez nos explica que para esto tenemos que aumentar la concentración del otro producto que sería el acetato el guión acetato entonces para ello volviendo a la pregunta y viendo las opciones nos damos cuenta que el único compuesto que aumentaría la concentración del guión acetato sin aumentar la concentración del guión hidronio en la solución sería el acetato de sodio debido a que es el único que forma también acetato y no forma el guión hidronio sino solamente el guión sodio más es así como la respuesta correcta a la pregunta sería la B ya saben que si tienen más dudas al respecto pueden dejarlas en los comentarios para que nosotros más adelante podamos resolverlas también en los comentarios o para resolverlas en las clases sincrónicas sincrónicas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video